Crampus nos cuenta la historia de Max, un preadolescente que cansado de la obligada invasión de familiares incómodos y de los interminables conflictos domésticos que surgen durante la cena navideña, termina perdiendo el mentado espíritu. Poco después de eso, una gran tormenta de nieve se desata y corta la electricidad en toda la ciudad y en la oscuridad, algo o alguien visitará a la familia Engel para recordarles lo que le pasa a las personas que se portan mal. Dirigida por el genio incomprendido Michael Doherty, creador de películas fantásticas como Trick or Treat o Godzilla, el rey de los monstruos, Crampus es una película atípica que se mueve entre el horror y la comedia, algo que no habíamos visto desde la película Gremlins de 1984. A mí en lo personal esta película me encanta y de hecho creo que es la película familiar atípica perfecta para después de tanta dulzura navideña, aunque cuidado porque puede que esta película no sea tan indicada para niños menores de 8 años. De 8, de 8. En la actualidad pensamos que la Navidad es algo mágico, brillante y maravilloso, pero varios siglos atrás la gente que vivía en el hemisferio norte del planeta temía la época invernal porque la comida escaseaba, las noches eran mucho más largas, pero muy largas y los peligros que acechaban en la oscuridad se multiplicaban. En otras palabras, hace muchos siglos atrás el invierno significaba la muerte, así que muchas culturas inventaron ritos para iluminar las noches de invierno y también para hermanarse ya que unidos era mucho más fácil sobrevivir. Por eso aplaudo la audacia y la inteligencia de Michael Doherty, director, escritor y productor de Crampus, por retomar muchísimos de estos mitos y leyendas paganas que siguen aún presentes en todos los elementos de la Navidad actual moderna, cristianizada e industrializada, para recordarnos que las noches de invierno son todavía oscuras y llenas de horrores. Y para hablar de estos horrores tengo que señalar el arte de Crampus, donde podemos ver estos elementos tal y como los conocemos hoy, pero recargados de su significado original. Por eso, las galletitas con formas humanas cobran vida, los juguetes son poseídos, los osos atacan, los elfos y los duendes son afectos al vandalismo y el secuestro y los muñecos de nieve son una forma muy práctica de evitar que los muertos se descompongan. Puede que muchas personas encuentren todo esto muy ridículo, pero esto es precisamente lo que el creador de la película buscaba, el contraste entre lo ridículo y lo grotesco. Ahora hablemos del mismísimo rey de la historia, el Crampus, ese demonio invernal que llega para reprender a aquellos que merecen ser castigados. El Crampus no es un demonio, en realidad es una cabra que de hecho ayudaba a Thor a jalar su trineo. Sí, trineo, así como lo oyen. Pero bueno, los cristianos lo vieron demoníaco y así se quedó. El asunto es que el Crampus ha logrado sobrevivir en muchos países de Europa de distintas maneras, pero en su forma de macho cabrío solo se reconoce en Austria, donde su presencia puede llegar a eclipsar al mismísimo San Nicolás. Pues desde ahí Doherty lo retoma y le pone esa cape capuchón rojos para que se parezca un poquito más al famosísimo Santa Claus y también para darle esa estética ridícula y grotesca que define el tono de la película. Las actuaciones también son correctas. Tony Collette y Adam Scott son garantía en todo lo que hacen y sus papeles de padres educados y protectores contrastan excelentemente bien con la otra familia. Un montón de maleducados y de chusmas que la verdad me resultan odiosos e insufribles. MJ Anthony es el gran protagonista y en este sentido genera empatía como ese niño que está dejando de gustarle la navidad. Aunque tampoco hace así nada maravilloso. Digamos que él está bien a secas. Una de las partes mejor logradas de la película es la que nos explica los orígenes del Krampus. Que se toma una licencia artística y por un momento se convierte en una película animada que resulta muchísimo más efectiva y elocuente que si se hubiera hecho en acción real. Y aquí cabe destacar esa estética del expresionismo alemán que además hace referencia al origen germánico de Krampus. Aunque alguno que otro va a pensar que es como un homenaje a Tim Burton. No, no, no. Es simplemente la misma referencia. Seguro que ustedes se preguntarán ¿es esta película perfecta con todo lo que la estoy defendiendo? Honestamente no. Porque Krampus, quien se supone es el protagonista de la historia, no sale hasta después de la segunda mitad de la película. Pero además no habla, no interactúa, no se comunica y para ser honestos apenas y se le ve. Finalmente y sin revelar nada, tengo que decir que la película logra cerrar las cosas de una manera que es casi ridículamente perfecta y además bastante tétrica. Pues el análisis mamalón se los voy a quedar debiendo porque siento que ya expliqué todo lo que traía adentro. Pero se supone que la navidad es la época más maravillosa del año. Pero para mucha gente la temporada navideña y las presiones económicas, sociales y hasta emocionales que acompañan esta celebración, pueden ser francamente aterradoras y por esta razón tenemos a muchos Grinch sueltos por el mundo. Y también por la flojera, porque la verdad hay mucha gente floja que no quiere adornar porque pues le da hueva. El asunto es que se nos olvida que somos afortunados, que las comodidades de la modernidad nos hacen los días oscuros y fríos más llevaderos y que si nos da hambre no hace falta más que ir al supermercado. Pero gracias a películas como el Krampus podemos entender que la época navideña realmente es bastante oscura y puede ayudarnos a apreciar un poquito más aquellas navidades paganas. Y no me estoy poniendo aquí esotérico ni nada por el estilo, ni quiero que cambien de su religión, ni que dejen de arrullar al niño o todo ese tipo de cosas que a ustedes les guste. Y es que independientemente de ser una película de horror, a final de cuentas Krampus es la típica película navideña que nos enseña la importancia de la unidad familiar. Por ser una película que se atreve a ser diferente, por sus antecedentes paganos, por su diseño de arte, por su final cardíaco y por su humor retorcido, yo le voy a dar a Krampus cuatro galletas de jengibre y no cinco solo porque siento que al Krampus le faltó sustancia, o sea al Krampus el bicho. Amigos se acabó el año 2020, un año terrible que no vale ni la pena enumerar. Solo me queda desearles un 2021 más que nunca lleno de esperanza para que por fin podamos regresar a nuestro viejo normal. Y me quiero despedir mandándole un saludo muy especial a una personita que me acompaña en todas mis navidades y a donde quiera que yo vaya y que prefiere que veamos Krampus en lugar de mi pobre angelito porque ella como yo también es Dark. Feliz Navidad, Valentina. Gracias. 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 Gracias.